La pared era sanada, la ropa y el color La pared de las marinas, la barra y el color Llegamos a nada más desenceno, cuando llenas mordes El ruido de la mampera, de las ruidas Pueden ver en la pared de la marina Cuando llenas tu raíz Pueden ver en la pared de las marinas ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Thank you all, no, 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 no. Thank you guys. Thank you so much. We're very back. y 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